Pero al mismo tiempo su secretario de Seguridad, García Luna, y no ha querido dar una explicación sobre este asunto, porque hubieron asesinatos no sólo de delincuentes o de presuntos delincuentes, también de personas inocentes, empezaron a hablar de, usaban un término, daño colateral y la guerra, y perdieron la vida funcionarios. Y, desde luego, militares. ¿Quién no se dio cuenta? ¿Quién era su secretario de Seguridad Pública? ¿Quién no se dio cuenta él, no ordenó que la Secretaría de Marina se dedicara a esa guerra? ¿Quién no dio él instrucciones para que se fueran los marinos a entrenar a Estados Unidos? ¿Qué no sabía él de la introducción de armas en el operativo Rápido y Furioso? ¿Qué no sabía de las masacres? ¿Qué no sabía él? Gracias por ver el video.